Y el último río es mejor, entonces date cuenta lo puedo hacer hardcore Cuando vengo a la rima siempre te enseño el hip hop Entonces date cuenta que era algo freestyle Date cuenta que siempre fluyó el instrumental Entonces me parece que no está bueno como rapeas ahora antes Si no lo que tenés que progresar Todavía te falta mucho rap restrucho Me parece que todavía no te dan esos cartuchos Porque quiero enseñarte siempre 6 jones Faltan técnicas, estructuras, rimas y mucho flow Solamente para poder llegar a este nivel Ves que puedo enseñarte siempre las técnicas Para que algún día puedan poner tu mentalidad bien justa Para poder entender una puta ética en tu vida Yo traigo la poesía, esto no entiende nada Seguramente es un bizarro Ya, 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 sí, 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 sí Ey, si quiero te cojo de lunes a lunes Deje fácil, eh Hablar con palabras comunes como dijiste vos Ey, te das cuenta en este momento Me pongo más atroz, te doy masa Pa' que entiendas que vas pa' tu casa No entiendes nada, es más que cumpliste a la raza No te tapes la cara Ey, qué onda No te das cuenta que ni dispara No se la aguanta Después no se enfrenta A lo que viene cuando intenta Argumenta Pero no le sale Porque no sabe pegar a las instrumentales Sí, ya, vos te digo Te rompo la clavícula No vas a ganar siendo tan ridícula ¿Qué onda? Yo, ya, 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 ja No me pasa No te das cuenta que no hay No te das cuenta que no hay alquimista, estos tontos estúpidos altos masoquistas, enfrentarse contra sí y contra él, de ser en la ESI se nota que nunca crece porque son los taraditos que nunca van a cortar y que nunca van a salir de su casa a ranchar porque no van a errar, yo sí lo amo hey, 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 hey pero es el vez que tengo y invita el seguro de cita acá tenemos a la de Matilda la de la vesícula, antes es que la clavo lo querés hacer, pero de rato te clavo hey, tarado, te voy a explicar que lo hago grosso, no se te puede escuchar la voz, que te pasa, pero tudoso cangoso, entendés como va no se te entiende un carajo, rimas pero muy rápido, mientras que yo estoy arriba y vos abajo hey, te tacho y te vas, vos también que querés si la papa siempre te manducás, deja de comer un poco te enloqueces, yo vengo loco y seguro que vos fracasás, no das más, haces tímicos, feos entendés que vengo tranquila, te mareo ¡Bien! ¡Aplazo! 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 ¡Aplazo!